Gracias, en efecto me encuentro en el estadio Carlos Miranda de la ciudad de Comayagua y es que este día han llegado las maletas electorales mismas que serán distribuidas a los diferentes municipios aquí en la zona central José Antonio Alcerro, bríndenos detalles, ¿cómo está este proceso hasta esta hora? Bueno, hasta ahorita se está cumpliendo con lo ya previsto, con lo planificado se esperaban para hoy y hoy estaban llegando a las 7 de la mañana desde Tegucigalpa y ahorita están en la descarga de las rastras y camiones que traen esas maletas electorales para enviarlas a los centros de acopio de cada municipio por ello estamos satisfechos Ahora bien, serán menos municipios en esta ocasión que serán distribuidos, tengo entendido Sí, tiene razón, los municipios de la región del noreste del departamento estamos hablando de San Luis, Esquías, San José, El Potrero, Minas de Oro están lejanos de Comayagua, Comayagua Cabecera por lo tanto se decidió con el Consejo Nacional Electoral que ellos lo reciban en Francisco Morazán en uno de los municipios cercanos como el provenirio San Ignacio El día de hoy comenzará a distribuirse municipios aquí en la zona central también, tengo entendido Hay cinco zonas, la número uno que es la más lejana verdad, esa número uno se encuentra ubicada San Jerónimo, La Libertad, La Trinidad, Ojos de Agua y Las Lajas son las más retiradas, con caminos más difíciles y por ellos son los primeros que se van a despachar tengo entendido que tipo 10, 10, 30 de la mañana estamos en eso hay otra zona 2, Iguatepec, Miambar, Taulabé y San José de Comayagua que van por pavimento, pero que también son un poco retirados y el equipo 3, San José, sería el Rosario solamente, el equipo número 3 ese va a salir a la 1 de la tarde tipo 2 de la tarde, estaría saliendo la ruta 4, Comayagua, La Maní, Vía de San Antonio y Ajuterique que son los lugares cercanos y a las 4 de la tarde, San Sebastián, Humuya y La Maní como ruta número 5 con eso completamos, lo único que nos faltaría a nosotros como comisión departamental es verificar si lo que dice en los papeles es exactamente lo que viene ahí en cantidad de maletas es una alta responsabilidad que tenemos todos y tenemos que dar fe aquí estamos los tres partidos políticos representando sin darnos a conocer como tales sino que para que no haya ninguna duda y que haya transparencia y que si gana alguien que sea el mejor Bueno, muchísimas gracias, muchas gracias tenemos al pendiente del traslado de las maletas electorales a los diferentes municipios aquí en la zona central David Matute, me acompaña en cámaras, adelante